Buenas noticias Hasta el diario del establishment The Economist debió reconocer los excelentes indicadores de la Argentina La Nación, martes 16 de febrero El crecimiento de las acciones en el país fue el mayor en el mundo según The Economist El semanario británico publicó un ranking de Thomson Reuters en el que el rendimiento de la bolsa argentina fue el primero entre un conjunto de países medido en moneda local La suba de las acciones en la bolsa argentina en 2009 fue la primera entre un conjunto de potencias económicas y países emergentes en un ranking que destaca el crecimiento post-crisis publicado hoy por The Economist en base a datos de Thomson Reuters La tasa de crecimiento de las acciones en la plaza local se ubicó primera por encima de los resultados de Turquía y Brasil correspondientes al año pasado según el balance realizado en moneda local Otra buena noticia de ayer fue el aumento a los docentes Tenemos también la alegría de poder comunicar a todos los argentinos que nos hemos reunido en el Ministerio de Trabajo y hemos cerrado el acuerdo paritario para este año en un gran esfuerzo esfuerzo económico por parte del Estado Nacional fijando el piso del salario docente desde marzo hasta julio en 1740 pesos y en 1840 pesos desde julio hasta fin de año Ha significado también un incremento de casi el 50% para el incentivo docente que de 100 pesos lo hemos llevado a 165 pesos Por suerte para el país cada vez son más las profecías agoreras no cumplidas Nosotros estamos transitando una crisis financiera después de venir la económica, esta es la verdad ¿Usted está pensando que va a haber menos producción, menos empleo en Argentina? ¿Usted está pensando que va a haber menos producción, menos empleo en Argentina? Bajó la desocupación, bajó del 9,1% al 8,4% La crisis que va a ser complicada a partir del segundo semestre Una temporada notable en Mar del Plata Récord en todos los registros Los comerciantes de la ciudad dicen que aumentaron en un 25% sus ventas La economía viene en picada desde el último trimestre del 2008 Se está cayendo a pedazos la economía Todos calculan, estiman que en el primer trimestre del 2009 la caída de la actividad económica es decir, la recesión se ha profundizado y que en el segundo semestre del año la segunda mitad del año va a ser todavía peor Algunos números de enero de cómo viene el consumo a lo largo de este mes Fíjense ustedes, prácticamente no se ha sentido la crisis del tema Banco Central en el consumo porque hay una concepción de la gente de que hay una especie de fin de la crisis tanto acá como en el mundo Pero también, quédense con este detalle Ya se pagan más de 3 millones y medio de asignaciones universales por hijo En el último trimestre del 2009 la economía creció y bastante La crisis que va a ser complicada a partir del segundo semestre La caída de la actividad económica es decir, la recesión se ha profundizado Qué bueno, ¿no? Qué temporada brillante para la gente de Mar del Plata que tiene negocios, que tiene restaurantes casas de ropa porque todo funciona, gracias a Dios El proyecto de las AFJP que el proyecto iba a mejorar la situación de los jubilados argentinos No hay un solo jubilado que esté mejor después de ese proyecto Aumento para los jubilados a partir de marzo del 8,21% Con lo cual, la mínima se ubica en 895 pesos y en 940 si se suma además el subsidio de PAMI Esto alcanza a casi 5 millones de jubilados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!